En la ciudad de Macalén hasta los grandes se inclinan Los agentes de la DEA aprendieron a Salinas para poder darle tasa Y le intervinieron las líneas Al azote de Reynosa y a más de veinte señores Los sorprendieron a un tiempo por distintas direcciones Los llevan a San Antonio Según dicen los rumores Ofreció mucho dinero que nadie quiso aceptarle Porque le tuvieron miedo Y es que el hombre tenía clase Les dice Mario sonriendo Voy a tener que fugarme El día catorce de abril Para poder dar el brinco Utilizaron a un gringo Apricullaron a un guardia Usando una veinticinco La suerte es buena palanca Pero hay que tener rebaño En Texas no hay un chiquero Donde no brinque mi gallo Para pasearme en Reynosa Solo me estorba el río Bravo La jugada de San Antonio Fue un pacto con el demonio Aunque la verdad primito Esta no salió muy cara A ver como lo regresa Ahora que trae nueva cara Ahora que trae nueva cara La jugada de San Antonio